Hola Youtube, hoy les voy a mostrar esta increíble idea para hacer una corona de día de muertos simulando unas hermosas calaveritas de azúcar con flores brillantes y coloridas y todo como siempre es super fácil Primero necesitas 3 esferas de unicel del tamaño que quieras pero recuerda que según sea el tamaño de tus esferas la corona quedará más grande o más pequeña Estas esferas las cortaremos por la mitad calentando un cuchillo Ahora marcaremos un par de semicírculos separados El espacio entre ellos será la mandíbula de la calavera Con la punta de la pistola de silicón vamos a derretir todo el interior de los semicírculos que marcamos Y nos quedará algo así Con un lápiz marca la nariz, los ojos y la boca Y de nuevo con la pistola de silicón derretiremos en estas partes Ya que tengas así las pintas de negro para darles más profundidad Y ya tenemos nuestra calavera pero falta lo más importante que es decorarla Ya saben, es mi momento favorito y definitivamente día de muertos es de mis festejos y tradiciones favoritísimas en el mundo Ya que todo se llena de mucho color y flores, justo como más me gusta Esta parte la puedes hacer con marcadores o pinturas que tengas a la mano Y así nos quedarán nuestras hermosas calaveritas Yo las usaré para la corona pero se me ocurren mil formas de usarlas para decorar los altares, mesas de dulces, trabajos escolares, etc. A continuación para hacer unas flores súper fáciles y rápidas Pon papel de china de diferentes colores uno sobre otro Después dóblalos así Y grapa el papel doblado todo junto Corta un cuadro dejando la grapa en medio Ahora corta el cuadro por las orillas de forma un poco redondeada y con ondas Después levanta cada hojita de color y aprieta por la parte de abajo La verdad creo que es la forma de hacer flores más rápida Pero pues igual si tú tienes otra técnica es válida O hasta puedes hacerlas de un solo color, de dos colores o ir combinando los colores que quieras Y así levanta cada hojita y de la misma forma haz otras cuatro flores para tener cinco en total Después corta de un cartón grueso una forma de corona Pero antes de cortarlo te recomiendo acomodar las calaveras y las flores Para que te des una idea del tamaño del círculo que tienes que recortar Lo pintamos y después pegaremos un clip o alambre por la parte de atrás para poder colgar la corona Ahora sí Acomodo las calaveras y flores y las pegamos Y ya está ¡Wow! Estoy súper emocionada con el resultado La verdad es que me encantó y espero que a ustedes también Ya solo cuélgala donde tú quieras y te aseguro que esa corona se lucirá donde sea Y bueno pues no olviden darle me gusta, suscribirse, dejarme en sus comentarios Qué es lo que más les gustó de este video o qué otros videos quieren ver en este canal Activen sus notificaciones para que no se pierdan ningún video Y recuerden que yo soy Floritere y los quiero mucho mucho ¡Buena vibra! ¡Bye! ¡Suscríbete!